Este es el cauce del canal Viejo Delta, que comunica de la colonia Granados en las inmediaciones del ejido Pachuca hacia lo que es la zona del ejido Tabasco, del ejido Hermosillo, canal que se usó para regar los predios agrícolas hasta los años de los 80's Hoy por la mañana, este viernes 6 de abril, un grupo de invasores por la madrugada empezaron a delimitar sus propiedades argumentando que iban a repartir el cauce del canal Viejo Delta, lo cual pues dista de tener veracidad ya que ninguna autoridad hasta el momento ha tomado información en este asunto se deslindan ni la delegación municipal del ejido Hermosillo ni ninguna otra autoridad Aún sin embargo la gente pues se encuentra entusiasmada invadiendo aquí el viejo cauce del canal que pues sin duda ha de ser una mala información que se ha de haber filtrado por ahí en las redes de Facebook Lo cierto que desde el ejido Colima hasta la colonia Granados pues ya se encuentra invadido por algunas personas en busca de tener algún lugar que pues difícil está que le puedan dar algún uso ya que pues el cauce está muy profundo para poder construirse tendría que rellenar en su caso además pues carece de ningún servicio ni de energía eléctrica ni de agua pero pues puede ser puede ser la ambición de las gentes o la desinformación que está ocasionando esta situación de invasión de terrenos federales aquí en la zona norte del Valle de Mexicali en las inmediaciones desde el ejido Pachuca hasta el ejido Colima este canal pues ya tiene muchos años sin usarse y se corrió el rumor de que iban a regalarlo así que a lo dado pues mucha gente se vino a delimitar sus propiedades aquí en esta zona para cuervos.com.mx informa Pedro Macías Mariscal